No vive el rey. En esta era veríamos más variantes de Godzilla, y regreso de viejos Kaijus que pensábamos olvidados, aunque no tuvimos mucha variedad de monstruos en esta era. Así que retomamos esta saga de vídeos, en donde mediremos los niveles de poder de los monstruos del universo de Godzilla, y si eso incluye también a King Kong Quieras o no XT. El Bastatosaurio. La evolución del T-Rex, el cual se destaca por tener un mayor tamaño con un peso muy superior, y una mandíbula muy potente que no cualquiera podría sobrevivir, únicamente Kong tuvo la fuerza para sobrepasarlo, y eso que fueron 3 que lo atacaron, aunque esto se puede argumentar que ellos en realidad solo buscaban a la dama en peligro. King Kong 2005. A diferencia del 33, este Kong posee más agilidad y destreza, además de no ser tan fácil de abatir, pues en cierto punto mantendría una pelea con 3 Bastatosaurios a la vez, y eso que tenía la dama en una mano, destacando además de aguanto más tiempo con los aviones, al punto de poder derribar varios antes de morir. Minilla. Minilla. En esta versión del 2004 o Final Wars, podemos decir que tiene mejor control de sus poderes, como el hecho de poder crecer a voluntad, tanto al tamaño de un humano o aumentar su tamaño hasta los 8 o 10 metros, destacando que al menos puede disparar su aliento atómico, además de no ser tan feo y cobarde como su antecesor. Kamakuras. En esta versión se puede observar que posee un mayor tamaño y velocidad que la versión Showa, aunque de igual manera no destaca mucho en resistencia o fuerza, al punto de ser abatido derrotado sin muchos problemas. Evirad. Así como pasa con Kamakura, no destaca mucho en fuerza, más allá de tener un mayor tamaño, pues este además de ser derrotado y fulminado por Godzilla, al principio de la película del 2004, es derrotado por un humano, aunque esto se puede argumentar que son armas del futuro. Sila. En su primera aparición en el 98, se lo ha confundido por el original hasta que en Godzilla GMK, se confirmó que no era el mismo. Sila a pesar de no tener la suficiente resistencia, posee quizás una velocidad que incluso me arriesgaría decir que supera o iguala la velocidad del Godzilla Showa, utilizándola para poder esconderse en estructuras algo estrechos o escapar de los misiles del ejército, además de tener la capacidad de escarbar bajo tierra. La versión del 2004 estaría a un escalón arriba, esto debido que aumentó radicalmente su tamaño, que ya de por sí supera bastante su antecesor, pudiendo incluso escapar del aliento atómico del Final Goji, aunque sigue teniendo el mismo problema que no tiene mucha resistencia, siendo eliminado y fulminado por el original. Mothra, de Tokyo SOS. Diría que estaría un escalón más arriba que la versión Showa, pero a pesar de demostrar todas sus habilidades en la película, no pudo hacer mucho ante el Kiryu Goji, el cual este mencionado la pulverizó sin muchos problemas. Kumonga, versión Millennium. Una versión que mide los 60 o más metros, la cual ya de por sí supera bastante a su antecesor, teniendo quizás más velocidad y poder generar una red de telaraña. Aunque bueno, era evidente que no pudo hacer mucho contra Godzilla. Baragón, versión GMK. Conocido por ser parte de las tres bestias sagradas o antiguas, de las cuales se ocupan de proteger a la Tierra, destacando que Baragón fue el primero en hacerle frente a Godzilla, pero no pudo hacer mucho contra su fuerza, siendo torturado y pulverizado al final. Rodan, versión Millennium. Una versión que mide aproximadamente los 100 metros, siendo quizás la más grande de todas las versiones, pero tiene el mismo problema que muchos conocidos en Final Wars, el cual no duró mucho en la película, siendo derrotado de manera sencilla y torpe. Manda, versión Millennium. Una versión que supera a su versión original, quien además de medir más, en momentos puso en aprietos a la nave y lo tengo con su habilidad de constricción, hasta incluso aguantar temperaturas altas de un volcán submarino. Anguirus, versión Millennium. A pesar de que así como los demás, fue derrotado de manera sencilla al usarlo como pelota de fútbol, no puedo evitar pensar que posee un enorme potencial no explotado, pues posee ahora la habilidad de enrollarse como pelota, para así ganar más velocidad y los impactos sean más fuertes, no por nada logro derribar a otros monstruos y arrodan en el aire. Orga. El monstruo milenario y el primero que se enfrentaría a Godzilla en esta era. Orga posee varias habilidades que le sirvieron para al menos ofrecer pelea al mismo Godzilla, como la capacidad de copiar la materia, así como intento absorber al Godzilla, la habilidad de disparar un camión de su hombro, y por supuesto su regeneración, aunque cabe resaltar que es muy torpe en los combates, requiriendo la ayuda de su nave en ciertos momentos. Megaguirus. Un meganulón que salió del agujero negro creado por los humanos, el cual creció lo suficiente gracias a su enjambre que le trajo la suficiente energía nuclear de Godzilla. Si bien no es muy resistente que digamos, pues en su pelea lograría arrancarle ciertas partes de su cuerpo, demostró una enorme agilidad y velocidad para poder escapar de sus ataques, que incluso con su aguijón lograría extraer y robar la energía de Godzilla para usarlo a su favor, disparando un rayo mortal. Mothra, GMK. Parte de los tres monstruos guardianes, quien en esta ocasión lucharía al lado del mismo King Ghidorah para poder detener a Godzilla, pues en la película este mencionado, fue retratado como el villano principal. A pesar de trabajar en conjunto con Ghidorah, no pudieron detener a su rival, quien en cierto punto lograría pulverizar a Mothra así como paso con Baragón, aunque al final esta otorgaría sus últimas energías a Ghidorah, pero fue casi en vano se podría decir. Kiryurodi. Aparecido en el duro de películas de Kiryu, el cual posee aspectos muy similares al Miregoji, aunque al parecer no tiene la misma capacidad de regeneración, aunque hay que destacar que es, más tenaz y fluido en sus movimientos cuerpo a cuerpo, dando una pelea muy pareja a Kiryu. Kiryu. Este es el tercer mecha que se logra ver, el cual fue creado a partir de los huesos del primer Godzilla, siendo capaz de derrotarlo en varias ocasiones, destacando que posee una enorme cantidad de artillería para hacerle frente, que incluso es muy hábil en los combates cuerpo a cuerpo, dando una pelea muy igualada, que si eso no basta, posee el arma del cero absoluto, la cual le permite congelar a su oponente. Miregoji. Esta sería la primera versión o el primer Godzilla que veríamos en esta era, el cual se cuenta que se trata del primer Godzilla del 54, quien logró sobrevivir con el paso del tiempo, aunque por obvias razones sería muy superior, esto debido que con el tiempo su fuerza ha ido aumentado, teniendo una agilidad y velocidad bastante aceptable, teniendo la regeneración de su lado. Además hay que destacar que logró destruir una nave de más de mil años y sobrevivir a un agujero negro. King Caesar, versión Millenium. A pesar de que lo vimos muy poco tiempo, demuestra tener una enorme agilidad en la batalla entre Godzilla Rodan y Anguirus, aunque al fin y al cabo no pudo hacer mucho en pelea. Edora, versión Millenium. Así como pasó con muchos monstruos, Edora también sufrió el nerfeo en la película de Final Wars, siendo derrotado y humillado con Evira, demostrando que no posee la misma resistencia o las habilidades que lo caracterizaban en su primera etapa Showa. Mothra de Final Wars. De momento esta es la última que se vio en el universo de Toho como tal, quien ya desde un principio apareció en su etapa adulta para ayudar a Godzilla en la batalla final, la cual se enfrentó a Gigan, estando muy parejo a Andos, aunque al final su rival lograría quemarla y cartarle una de sus alas, aunque bueno, antes de que Mothra despallesca volaria en pedazos, con Gigan al final para derrotarlo. Gigan, versión Millenium. Una variante más mecanizada o cibernética, quien en esta ocasión todo su cuerpo pasa a ser todo mecanizado con armas extras para el ataque, enviado por los psiliens para no solo la conquistar, sino también para derrotar a Godzilla, el cual a pesar de que lo derrotó sin muchas dificultades, al menos duraría más tiempo en su pelea, al punto de poder arrastrarlo con su cable, o poder provocarle ciertas heridas al ayudar a Monster X en la batalla final, destacando que vencería a Mothra al quemarla viva y cortarle una de sus alas. King Ghidorah GMK. A diferencia de muchas versiones, aquí se presenta como un héroe, y no un villano como nos tiene acostumbrado, siendo parte de los tres monstruos guardianes, enfrentándose al mismo Godzilla, aunque al principio no pudo hacer mucho, debido que aún estaba en una etapa joven, siendo necesario que Mothra lo ayudase, al punto de que ésta le otorgase sus últimas energías, y así al menos igualar la batalla, o hasta incluso se requirió una piedra extraña para poder revitalizar sus energías, pero aún con estos plus de poder no fue suficiente para derrotar a Godzilla. Godzilla, GMK. Como ya se había mencionado, este es un Godzilla de pura maldad, el cual nació de a partir de las almas de la segunda guerra mundial, siendo básicamente un fantasma que nunca podrá descansar en paz. Posee un nivel de poder bastante destructivo, pudiendo aniquilar a los tres monstruos guardianes, que incluso pudo destruir a un Ghidorah un potenciado, solo siendo derrotado cuando los humanos lograron perforarle el cuello, para luego éste cuando dispare su aliento atómico explote por la sobrecarga. Monster X. El jefe final de Final Wars y el talón de Aquiles de Godzilla, pues éste lograría dar una pelea demasiado igualada al Final Goji, teniendo una enorme destreza en los combates cuerpo a cuerpo, que incluso hubo momentos que lo superaba. Cuando el Monstruo X ya estaba siendo superado, decide transformarse en una forma muy similar al Rey del Terror, en este caso Geiser Ghidorah, el cual en esta forma superaría por mucho a Godzilla, al punto de supuestamente matarlo en cierto momento. Final Goji. Posiblemente el más roto hasta ese entonces, quien logró despacharse una enorme variedad de criaturas sin ningún tipo de problema, siendo quizás una especie de fusión de varios Godzilla, teniendo el aliento atómico más devastador, siendo capaz de disparar el poderosísimo aliento espiral, que incluso es igual o más ágil que el Godzilla Showa. Cuando se pensaba que había muerto en la pelea con Geiser Ghidorah, es ahí en donde los humanos lograrían otorgarle el poder infinito, el cual con ese poder supería por demasiado a Geiser Ghidorah, logrando azotarlo varias veces y lanzarlo al espacio para poder finiquitarlo de una vez por todas. Y bueno, eso ha sido todo, trataré de retomar toda la actividad pendiente y subir las siguientes partes e historias estos días, claro si es que me alcanza el suficiente tiempo. Así que sin más, nos vemos en otra.